Que nos fijaron mal de amores Alguien mi corazón como la tía Oye, la tía no me ayudaron Contraño de mi siluquía Y en mi la ciencia no funciona Yo solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, buscándote a ti Y dentro de nuestro amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me sumino a mi liruquina Ay, me sumino a mi liruquina Ay, me sumino a mi liruquina Ay, me sumino a mi liruquina Y dentro de nuestro amor como insulina Mi sueño con fe es un amor que contamina Ay, me sumino a mi liruquina Que suga la pereza Ay no, no me digas Ay cuando también no me digas Y no lo quita la pereza Que suero con empeza Que suga la pereza Que suga la pereza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!